Muy buenos días, amigos y amigas del mundo. Tenemos hoy otro show de Hemp Engineering. Mi nombre es Ramón Granados y estamos transmitiendo desde Perth, Australia. Hoy tenemos el gran placer de tener con nosotros el señor Raúl Inhoque. Él es profesor adjunto de la Escuela de Negocios de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Él es embajador de la IHA de Perú para el mundo y él maneja una empresa que se llama Futuro Farms, que se dedica precisamente a cultivar cañamo y buscar soluciones farmacéuticas para el bien, para la salud de nuestros pueblos. Él tiene la idea de que el cañamo debe ser democratizado y nosotros acá en Hemp Engineering compartimos exactamente esa misma visión. Él es también orador de orden en la próxima cumbre latinoamericana del cañamo de este 20 de abril y bienvenido, Raúl. Muchas gracias. Encantado de estar con usted. El placer es mío, mi hermano. Y entre las cosas que hemos discutido fuera de las cámaras, para decirlo de alguna manera, cuéntanos cómo llegaste al mundo del cañamo. Sí, mira, la verdad, el camino fue bastante simple, porque yo estaba en búsqueda de un proyecto que me motivara. Yo estaba en ese momento enseñando en la universidad, estaba como director de la carrera de agronegocios, y un par de personas que eran los socios fundadores de Futura Farms, José Escalante y Erick Ceroth, me abordaron, me dijeron, oye, necesitamos hacer un poco de investigación sobre lo que es cañamo industrial. Este, y ellos me hablaron de todas las maravillas que se podían hacer con el cañamo industrial, con ese tallo maravilloso que existe, y me enamoré del proyecto. Entonces comencé a investigar, a hacer contacto con universidades extranjeras, para ver cómo podíamos traer ese proyecto a Perú, y de hecho hubieron dos hitos importantes. Uno fue que el marco legal en Perú no ayuda a cultivar cañamo. Entonces tuvimos que dejar esa fase. Pero la otra fue que se abrió la oportunidad de que yo ingrese a la compañía para darle el foco en lo que es cannabis medicinal, porque el marco regulatorio en Perú le permite hacer cannabis medicinal. Entonces en la primera fase hemos entrado, hemos abordado esto con este lema de democratizar el acceso al cannabis medicinal, y eso es lo que está en este momento manejando el foco de nuestra empresa. Yo te felicito, esa iniciativa de llevar la salud a nuestros pueblos, aunque me suena como un poquito chocante, para decirte la verdad, que en el Perú permiten sembrar medicinas, pero quienes dan los permisos no entienden, o no quieren entender, que el verdadero negocio es la parte industrial. Correcto. La parte medicinal es como decir un dólar de 100 dólares. Entonces, yo creo que... Te cuento que hay una anécdota que es interesante contar. La ley peruana tiene un defecto muy grande, y es que en su artículo 8, si no me equivoco, exige que una vez que tú cosechas la flor, la biomasa tiene que ser incinerada. O sea, por ley. Y ahí es donde pierdes toda la oportunidad de hacer esta industria. Al escuchar eso, me siento un poquito de dolor en el corazón, porque realmente para los cañameros, ese es el oro. No es la medicina, es el oro. De allí podemos construir casas, hacer ropa. Es ilimitada la tecnología que nosotros podemos producir a partir del tallo. Pero no es culpa de los políticos tampoco. Ellos son víctimas de la imposición dictatorial de los americanos de haber impuesto una era de oscuridad con la prohibición, lo cual simplemente... Yo creo que es un tema de educación. Y ahora estamos teniendo más evidencias de las bondades del cáñamo industrial y evidencias también de que un producto así bien manejado dentro de un marco regulatorio eficiente puede dar mucho trabajo formal en el país y puede atraer inversión. Sin embargo, Raúl, la contradicción de los tiempos que los mismos americanos hayan impuesto esta era de oscuridad de 80 años, al mismo tiempo son ellos las que están desmantelando eso y ellos están avanzando a paso de vencedores en todas las tecnologías que se están desarrollando en el mundo. Y ellos están trayendo nuevamente esa luz al mundo y como nuestros gobiernos americanos son muy imitadores de las cosas que ocurren en los Estados Unidos, deberían poner un poco más de atención a lo que está ocurriendo allá y seguir el camino, porque este es el camino. Bueno, esta es una revolución fuerte. Sí, y en eso estamos. De hecho, te cuento y me adelanto algunas de las preguntas. es que nosotros hemos hecho un grupo de trabajo que es multidisciplinario y de varias empresas, incluyendo academia, y estamos postulando un proyecto de ley al Congreso y estamos justamente en este proceso de educación de los congresistas. Obviamente, este proceso es largo. Yo espero que este año tengamos una ley de cañón industrial en Perú y hacia eso estamos trabajando. Pero los procesos son educativos mayormente. Hay mucho miedo, hay mucho estigma y no se entiende muy bien toda la oportunidad que existe en el cañón industrial. Bueno, eso también es una cuestión de perspectiva, porque nosotros en Australia se fundó un partido de cannabis y hemos llevado ya en menos de seis meses hemos ganado tres puestos en el Congreso. Mira, yo estoy de acuerdo que la educación lo es todo, pero desde el punto de vista político sale más caro educarlos que ir a elecciones y votar para que salgan y traer gente nueva. Es más sencillo. Nosotros sacamos esa cuenta aquí y está funcionando. Nosotros creemos que vamos a tener un 20% de las sillas en el Congreso en las próximas votaciones en el próximo mes. y estamos trabajando arduamente para eso. La respuesta es política. Todo lo demás cae dentro de esa umbrella, de esa sombrilla. Sí, esa sombrilla. Y bueno, es lo que es. Raúl, dinos cuáles son tus expectativas en esta próxima cumbre. Bueno, mi expectativa, yo diría que tengo dos. Una es compartir lo que estamos haciendo en Perú y la proyección que tenemos hacia Latinoamérica. Y la segunda es aprender qué están haciendo en los otros países porque esto me va a permitir usar estos ejemplos para educar a mis congresistas. Para que vean que esto no es un cultivo malo, sino que genera riqueza para la comunidad. Definitivamente estoy en la misma línea contigo y te apoyo 100% en esa iniciativa porque como conversamos ahorita, la educación lo es todo. Pero el problema del cañamo es político, no es simplemente político. Las leyes están ajustadas a una era de oscuridad que los americanos impusieron y que ahora ellos mismos están desmantelando. De hecho, ellos están ahorita invirtiendo dos trillones de dólares para iniciar esta revolución verde donde las cuales el cañamo va a tener un papel primordial. De hecho, el año pasado, Francia ha comprometido que la mitad de todas las inversiones del gobierno o del Estado en infraestructura que ellos van a construir tienen que ser hechas con cañamo. O sea, si nuestros políticos desde México hasta Argentina no ven eso, es porque, como dicen las matemáticas, aquellas personas que siguen apoyando la prohibición es porque ellos se están beneficiando de ella por debajo de la mesa. Entonces, no hay lógica alguna de que una planta que no tiene ningún efecto de narcótico deba seguir prohibida. Es imposible. Es como prohibir el tomate o la papa. No tiene sentido. Es como que si pudiéramos decir, Raúl, de que cuando nosotros... La vodka viene de la papa. Entonces, cuando vemos la papa, entonces pensamos en vodka. Coño, no, no. Disculpe, mala palabra, pero es que me emociono en la mañana. Pero, ¿sabes qué? Bueno, en parte yo estoy de acuerdo, pero también hay falta de conocimiento. El tema de educación es clave para que los políticos lo entiendan y yo he tomado ese rol como embajador de la ICA en Perú y lo que quiero es justamente aprender qué está pasando en el resto de Latinoamérica para poder levantar el teléfono y decir, oye, necesito un Zoom con el congresista tal para que muestres lo que estás haciendo en beneficio de la comunidad en Paraguay o en Uruguay o en Colombia o en México. O en los Estados Unidos o en China o en Australia o en Australia. Exactamente. Raúl, entonces en este contexto, en el contexto y en el contexto de que estamos conversando, ¿qué mensaje le enviarías a la gente que toma decisiones? Mira, básicamente el mensaje es que bajen la guardia, que escuchen, que se dejen llevar por la ciencia, que se dejen llevar por la gente que conoce para poder tomar una decisión informada sobre lo que es el cañón industrial y la oportunidad. Mira, yo te felicito con lo que acabas de decir porque esta industria es una es una oportunidad que está o va a ser dirigida fundamentalmente por la ciencia. Entonces, la política no puede tener ninguna inherencia en la ciencia, sobre todo cuando esta ciencia quiere traer beneficio a los pueblos, a nuestros pueblos, que necesitan de alguna u otra manera tanto soluciones a nuestros problemas diarios. Entonces, te felicito nuevamente. Lo que sí me gustaría decir antes de concluir nuestra entrevista es de que todas las compañías, todos los países del mundo están en este momento invirtiendo en las mismas soluciones, en la búsqueda de las mismas soluciones. Lo que va a hacer Perú no es diferente a lo que está haciendo México, ni Argentina, ni Australia, ni los Estados Unidos. Esto es una carrera tecnológica y quienes aceleren o inviertan o se monten en la en la ola de esta de esta nueva de lo que está ocurriendo, entonces van a tener mejores oportunidades para poder sacar esto delante. Eso es. Y el que pega primero pega dos veces. Exactamente, mi hermano. Y por eso Perú está perdiendo esta batalla de atraer inversiones porque no tenemos los ojos abiertos para hacer una reglamentación a tiempo. Adecuada. Usted lo ha dicho. Y no solamente Perú, lo que mira, casi toda América Latina, Colombia y Uruguay son la vanguardia, correcto, Colombia y Paraguay, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte de conocer cuando hicimos la primera cumbre hace dos años en el Uruguay, llegaron una cantidad de empresarios paraguayos donde habían sido, donde habían, donde tenían el apoyo irrestricto del gobierno paraguayo cuando, cuando declararon el cañamo como prioridad nacional. Dos años después, miren lo que está ocurriendo. Esto no, no, no es ciencia y esto está ocurriendo. Y Colombia inmediatamente se montó en esto y estamos haciendo esto y seguimos en esto. Y el mundo entero está haciendo exactamente lo mismo. Hay que ingenieros, arquitectos, científicos, invirtiendo todo tipo de esfuerzos y su mejor energía para que esto ocurra. Y un país como el Perú, como Bolivia, como, Chacho, esto, esto va para adelante mi hermano. Bien. Muchas gracias Raúl por tu tiempo. Encantado. Un placer y nos vemos entonces en la cumbre. Nos vemos en la cumbre. Un abrazo. Así es.